En la ceremonia de saludo del ejército de Guatemala, el presidente Alejandro Yamatey recibió la investidura en grado de comandante general del ejército. El acto se celebró en las instalaciones de la primera brigada de infantería Mariscal Zavala. En el acto participó el vicepresidente Guillermo Castillo, Patricia Valdés, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, el gabinete de ministros y miembros de la cúpula militar. Por lo que nuestra lealtad y obediencia a usted como comandante general constituye la materialización del respeto a la constitución, las leyes y de nuestro fundamentalismo militar. Estoy convencido que el compromiso de trabajar incansablemente es de todos los guatemaltecos que han optado por cumplir su servicio cívico en la fuerza permanente o de reserva disponible del ejército de Guatemala. Nuestro propósito es trabajar para construir un mejor futuro. Estaremos prestos para contribuir sumándonos a las demás instituciones del Estado en la lucha contra las amenazas transnacionales que se ciernen sobre la región, apoyando las acciones para enfrentar especialmente el narcotráfico, el trasiego de armas y de personas y asegurando nuestras fronteras para que no sean vulnerables ante dichas amenazas. Asimismo, contribuiremos con las instituciones correspondientes al resguardo de nuestros bosques, especialmente la biosfera maya, el saqueo de sitios arqueológicos y el desgaste de nuestros recursos naturales. Y si nos unimos, y si nos unimos y nos juntamos para lograr juntos la construcción de una Guatemala diferente, y si dejamos atrás nuestras diferencias y principiamos a caminar en un solo sentido, en el engrandecimiento de nuestra patria, en el fortalecimiento de sus instituciones, pero sobre todo en restablecer la confianza y la credibilidad en las instituciones del Estado, tan mermadas por la corrupción, la ineficiencia y la desidia con la que hemos sido gobernados. Las unidades del Ejército se enfocarán en ser capaces de estar presentes en cualquier parte del territorio nacional en el menor tiempo posible, permanecer en él, aun cuando existan condiciones adversas, operar con personal entrenado y al que equiparemos adecuadamente. Lo anterior, con la finalidad de cumplir con los fines constitucionales, así como brindar su apoyo a otras instituciones, pero especialmente a la ciudadanía en general. El mandatario expresó que dentro de su plan de gobierno para el periodo 2020-2024 está establecido fortalecer las fuerzas de seguridad para el orden interno en las fronteras del país, atención a desastres naturales y la cooperación internacional para la paz. Para Deseate me informó Noe Pérez.